Ahora tienes que irte y no volver jamás. ¿Has oído hablar de la política de los insectos? Yo tampoco. Los insectos no tienen política. Son brutales. No tienen compasión ni compromisos. No se puede confiar en un insecto. Me gustaría convertirme en el primer insecto político. Ya ves, me gustaría. Pero me temo. No sé qué estás intentando decir. Estoy. Estoy diciendo que soy un insecto que soñó que era un hombre y luego estaba. Pero el sueño se acabó y el insecto ha despertado. No, no, señor. Escucha. Te haré daño si te quedas. No, 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 no. No, 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 no.